Vamos en el gobierno del sábado a través de la inmensa Z-101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Nuestro compañero Emerson Soriano. Gracias Roberto, un minuto en la Z, un siglo con el pueblo. Miren señores, hace un tiempo yo dije aquí y escribí en un artículo acerca del gran reto que tenía el presidente Abinader en relación con el asunto de las reformas que se proponía hacer. Y le dije que el gran reto que tenía era que las reformas resultaran sinceras y que la ejecución de las mismas resultaran sinceras. Porque la población lo que tiene en su memoria es la marca establecida por todos los gobiernos de hacer reformas donde la población sale como la más perjudicada. Esa es una marca casi estadística, porque mi abuelo decía que una vez es casualidad, dos es coincidencia y tres es estadística. Hoy, en esta ocasión, vengo a hablar otra vez de nuevo sobre las reformas. Las reformas, la reforma actual, no hay una reforma que no cause reluctancia. Todas las reformas causan reluctancia. Cuando no, la causa en las personas, en el sentido general, la causa de los sectores. En los sectores, en los grupos de poder. Así, por ejemplo, ustedes se podrán dar cuenta que, porque todas las reformas afectan intereses. Todas, ninguna reforma se puede abordar sin lesionar intereses de personas, de grupos, o de sectores específicos de la producción. Eso ha sucedido ahora, porque cuando se ha hablado de la reforma, cuando se está hablando de la reforma, ha pegado todo el mundo el grito al cielo y ha desatado un avispero. Los que gritan, dentro de los que gritan, están los partidos políticos, que son los primeros. Ellos creen, o sea, tienen el deber, que tienen el deber, la obligación estratégica, entre comillas, de oponerse a todas las reformas, resaltando las cuestiones más negativas de las reformas. Creen que con eso acumulan cierta suerte, o capitalizan ciertas simpatías que son acumulables en términos electorales. Después vienen los grupos y sectores que se ven perjudicados en el ritmo y volumen de sus ganancias con la forma en que está, en la dinámica que está establecida para su desempeño. Y están las grandes mayorías que, como dije, se sienten, siempre, siempre se sienten y han perdido la confianza en el Estado en relación con las reformas. Porque se sienten, perciben en las reformas un tinte de engaño. Entonces exigen de las autoridades que ajusten el discurso sobre las reformas a un ambiente, a un marco de sinceridad, que se alejen de los eufemismos y los engaños. Las grandes mayorías no conocen lo que es el lobismo. Las grandes mayorías no tienen capital ni dinero para promover o patrocinar de manera privada, financiar un candidato privado. Eso está reservado de manera exclusiva a las élites exencionadas que acumulan tanto dinero como para financiar al que le dé la gana y comprar voluntades. Las grandes mayorías se cuestionan acerca de la sinceridad del gobierno con el asunto de las reformas, como he dicho. Se cuestionan también acerca de las razones por las que ellas tienen que pagar o financiar la existencia de un sistema de partidos políticos, ya sea con sus impuestos, con el pago de sus impuestos, o ya sea con externalidades que se derivan del pago de sus impuestos, porque también hay perjuicio cuando tú eres un insolvente que no tienes ni siquiera para pagar los impuestos. Tú esperas la asistencia del gobierno, los servicios, lo que sea, y a medida que se lo canalizan los servicios hacia ese monstruo que es el sistema de financiamiento público de los partidos, ellos sufren una externalidad, ellos están perjudicados, pero también se cuestionan acerca de la vocación del gobierno en relación, en términos institucionales, de esa vocación para el saneamiento y para la cualificación distributiva de esos ingresos que va a recibir como consecuencia de la reforma. La gran mayoría no se sienten convocadas a defender la reforma, ni siquiera con su silencio. No creen en la sinceridad del gobierno, insisto, porque no creen que lo vaya a hacer, ningún gobierno lo ha hecho, ha sido sincero. Pero también tampoco creen en la... se sienten convocados a defender la renuencia de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en relación con el gobierno piensan que el gobierno no va a romper esa marca. No va a romper la marca, esa marca estadística, del engaño, de hacerle ver que es para bien suyo y resulta que es para bien de las élites. Y en relación con los partidos políticos, no se sienten convocados a defenderlos ni con el silencio porque son hipócritas. Usted no ha oído nunca un partido político en este país, pero nunca de una noquidad eterna, como decía el ilustre profesor, ido de tiempo, Arteñán Pérez Méndez. Nunca usted ha oído un partido político decir, en el marco de una reforma, quítenle el financiamiento a los partidos políticos, ese financiamiento en función del cual yo mando a mis hijos estudiar fuera del país, lo mando a Oxford, lo mando a Estados Unidos estudiar. Son igual que lo que se llaman, estas que se pegan las sanguijuelas a nuestro sistema económico, a nuestro presupuesto. Están viviendo todo el tiempo de eso. Entonces, la gran mayoría se sienten defraudadas por el tinte que tienen todas las reformas, el tinte que perciben todas las reformas. Entonces, insisto, el presidente tiene el gran reto de romper con esas estadísticas, de romper con ese engaño tradicional, no solamente a la hora de pasar la reforma por el Congreso, lo tiene también, señor presidente. Usted tiene un reto de romper con la estadística del engaño de los gobiernos en relación con la ejecución presupuestaria. Lo que usted dice que va a ir para inversión social, tramítelo hacia la inversión social, oriéntelo hacia la inversión social. Lo que usted dice, señor presidente, que va a ir a la atención primaria de las personas, a la atención de salud primaria, tramítelo por ahí, tramítelo hacia allá, de su voluntad en la ejecución del presupuesto que resulte, o de los ahorros que resulten de la reforma fiscal, de su voluntad y de su puesta en ejecución sincera, señor presidente, depende que los dominicanos y la gran mayoría recuperen la fe en el Estado. Llévatelo, Víctor. Llévatelo, Víctor.